La Universidad del Magdalena, a través de su consultorio jurídico y centro de conciliación, conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, con conversatorios y mesas de trabajo donde participaron expertos en la materia y ciudadanos afectados por el conflicto en Colombia. Creo que hoy más que nunca tenemos la obligatoriedad de retomar esa fuerza de la historia y sobre todo recuperar la voz de las víctimas que durante tanto tiempo ha sido invisibilizada de los lugares públicos. El reto es de los jóvenes, ellos son la segunda generación y creo que la labor de nosotros es entregar esas herramientas para que ese proceso sea un proceso histórico y sea sobre todo un proceso donde la voz de las víctimas, las voces de las víctimas, tenga un espacio preponderante. Durante el evento se desarrollaron temáticas como la participación de las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, militares víctimas de conflicto armado, ley de víctimas y restitución de tierras, sentencia C-588 de 2019 y heridas de la posmemoria. El consultorio jurídico ha ayudado significativamente a muchas víctimas del departamento de Magdalena en garantía de derechos, reconocimiento de indemnizaciones administrativas y también reconocimiento de las ayudas administrativas que la ley 1448 tiene establecida para las víctimas. Queremos dar un paso más allá en el sentido de brindarles a las víctimas también otra posibilidad de reencontrarse con el entorno, de reinsertarse positivamente en él y pues dentro de lo que está a nuestro alcance, pues tratamos de hacerlo. Unimagdalena sigue trabajando a través de sus unidades académicas como actor clave en el cumplimiento de la ley 1448, implementando acciones que permitan garantizar los derechos y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado. Nosotros tenemos la misión de difundir, de informar, de alertar. Hay que leer mucho, estructurarse para poder mejorar procesos. Se ha recopilado toda la información de las más de 9.200 víctimas que hay a nivel nacional reconocidas que a partir del mes de noviembre y diciembre se podrá visitar el Centro Nacional de Memoria Histórica donde estará el Museo de las Víctimas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.